hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores antes que todo miembros del fmln critican a ex funcionarios del partido y dice que se están limpiando según la señora lourde argueta del fmln se ha desgastado por culpa de dichos es funcionarios sin embargo aseguran que ahora el partido de izquierda se está limpiando sacudiendo y que ahora son un proyecto que están haciendo cambio de raíz los integrantes de la comisión política del fmln lourde sargueta arremetió contra los funcionarios de su propio partido quienes utilizaron al instituto político para lucrarse a costillas del pueblo salvadoreño han habido cosas muy injustas que han encabezado estas personas el funcionario lo más triste que provienen de las filas del fmln que se han lucrado garantizando que sus estatutos de vida por año se han asegurado un retiro con pensiones importantes y mejores de los que tienen los salvadoreños señalaron señalaron los miembros del partido rojo según argeta el fmln se ha desgastado por culpa de dichos es funcionario sin embargo asegura que ahora el partido de izquierda está limpiando sacudiendo y que ahora son proyecto un proyecto que están haciendo cambio de raíz también tenemos otro por acá otra noticia importante que quiero mostrarles donde embajador británico en el salvador se reúne con bukele para conocer políticas el mandatario británico plantea reunirse con los candidatos presidenciales para oír sus respectivas perspectivas y ver las más justas y libres elecciones posibles el embajador del reino unido en el salvador david leyum se reunió con el presidente nayib bukele quien el 2024 buscará la reelección a pesar de señalamientos de que de inconstitucionalidad apuesta a la perra gráfica bueno el diplomático publicó este jueves un mensaje en sus redes sociales en twitter en el que informó sobre su reunión y señaló que en la misma es la parte de nuestras reuniones como partido político y candidatos el embajador británico anunció el pasado 5 de septiembre que hemos empezado a reunirnos con candidatos presidenciales y aclaró que como embajada británica en el salvador no estamos apoyando a ningún candidato o partido específico y aquí podemos ver donde el señor embajador de británico colocó la imagen donde dice un privilegio reunirse con el presidente nayib bukele para conocer las políticas y prioridades como parte de nuestras reuniones con partidos políticos y candidatos ahí pueden ver ustedes el embajador británico está reunido con el presidente de la república nayib bukele ahí les amparó un subo picado creo yo una tacita de café para que comiera el maestro verdad y por aquí puso hemos empezado una reunión una reunión con candidatos presidenciales como embajadora británica en el salvador no estamos apoyando ningún candidato o partido específico la intención es hablar con todos los partidos para oír sus perspectivas y ver las más justas y libres elecciones bueno ahí pueden ver ustedes las declaraciones de el embajador británico correspondiente a las elecciones le sacaron las canas verdes a ronald humaña otra vez miren o para poder darle a los a los ricos de este país un banco a cada uno de ellos saneado sí pero en la oposición hombre a eso ahí no yo era de la democracia cristiana pues estaba chiquito por supuesto entonces no me digas así que tú estabas ahí vos no puedes meter en el guacal a todos estabas ahí como testigo ronald cuando se privatizó cuando se privatizaron las telecomunicaciones estabas ahí yo fui tú eres un político tú eres una persona que ha estado en política de hace años toda mi vida décadas toda mi vida diputado secretario general de un partido político y ha sido parte de esta historia vaya babosada le sacaron los trapos al sol a este maestro bueno ahora bien también acá fíjense que tengo un videíto miren esta después se lo voy a poner esa verdad acá déjenme ver por aquí tenía uno ok el abogado y analista político julio valdivieso reaccionó en la entrevista las cosas como son donde dijo que el presidente empoderó la ciudadanía y que estamos bajo el régimen de miedo julio valdivieso asegura que gracias a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente nayibu que le como régimen de sección ha impulsado a la población salvadoreña a no tener miedo y a denunciar y a empoderarse veamos creo que hoy la gente se volvió habrán cosas que nunca la llegamos a saber como sociedad verdad desaparecidos madres llorando a sus hijos que nunca lo van a saber a dónde llevarles una flor a un cementerio a un cementerio eso no lo vas a saber no lo vas a saber pero sea si ha vivido entonces querer volver yo me hago la pregunta no creas platico con amigos le digo creemos que volver a pasar por esta calle y ver 6 7 que te hacen la parada que o colaborar o te dejan un sobre vos estarías dispuesto hay algo que el presidente debe de de reconocerse le creo que nos volvió a empoderar a la ciudadanía nosotros estábamos bajo el régimen del miedo con ellos y yo creo que hoy la gente se volvió a empoderar perdió el miedo a la denuncia hay abusos por supuesto pero perdió ese miedo a la denuncia que nos tenían topado al cerco inclusive denuncian a los mismos a los mismos policías policías que están cometiendo que están cometiendo eso eso lo había bueno se estaba trabando y van a disculpar bueno pero lo que dice el señor es que eh antes vivimos por más de dos décadas bajo un régimen de miedo y eso no lo quieren aceptar vienen a criticar el régimen de sección en el cual la población se siente segura en el cual la población dice hey queremos que continúe critican hablan de derechos humanos hablan de aquí hablan del otro pero el régimen que estuvo casi por dos décadas veinte años en nuestro país régimen de miedo donde el pueblo estaba secuestrado ahí nunca alzó la voz la oposición ni las ONG que ahora se dan golpes de pecho criticando la materia de seguridad o la estrategia de seguridad que ha implementado el presidente Nayib Bukelec en la cual ha salvado miles de vidas ha rescatado el territorio nacional y donde le ha devuelto la alegría y la sonrisa a la población salvadoreña y donde la gente se ha empoderado porque ahora la gente sabe que hay un estado que responde por ello que hay un gobierno que sale a la defensa de los más desprotegidos pero antes que pasaba antes que pasaba en vez de protegerlos simplemente les daban la espalda y se hacían chero o amigos de los malacates de los delincuentes no nos demos paja de ahí venimos de ahí venimos de un sistema corrupto que abrigaba a los delincuentes y desprotegía a las víctimas reales a los indefensos aquellos que se les estaba violando los derechos humanos todos los días pero ahí ni la comunidad internacional ni las ONG hipócritas que no sirven para nada en El Salvador y todos esos movimientos ridículos de Acora no abrían la boca se mantenían callados será que ellos también recibían su cacha sus chirilicas bueno para que vean ahora bien miren lo que esta muchacha ahí en México piensa de las pandillas y del presidente de la república Nayib Bukele una muchacha allá en México que todos los que estaban reunidos estaban atacando al presidente Bukele y fue la única que salió a decir la verdad de un país que sufrió por muchos años vamos a ver por favor durante la guerra civil en El Salvador después de una época de dictadura eso sí dictadura dictadura murieron aproximadamente 80 mil personas en un país ahorita arriba de 6 millones de habitantes y a lo largo de los últimos 30 años ya bajo del régimen democrático murieron 120 mil personas más ni menos a manos de los maras de los diferentes las diferentes clicas y que no sé cuánto y ahora El Salvador viene de cerrar el último año con una tasa de homicidios de cero cero homicidios en un año en el último récord muy Japón y es esperanzador ni Japón acá debe matar al primer ministro allá acá no pasa eso bueno acá no ojalá en El Salvador me refiero en El Salvador sería Nayib Bukele y entonces llega un personaje que a ver tenemos que también hablar de Nayib Bukele porque es creo yo de estos personajes que son únicos disruptivos o sea de los que sean una vez cada generación y creo que también es parte de la clave del éxito de lo que está ocurriendo porque llega este sujeto aparte un líder muy joven que entendió perfectamente cuál era su única ahora sí que su único trabajo y él dijo es esto o sea no puede enfocarme en lo demás después pero hasta que no resuelva esto nada más importa y entonces implementó que su régimen de excepción y las condiciones en las que están encarcelados los maras porque él agarró y metió a 46 mil miembros de las maras salvatrucha en lo que lleva de gobierno 46 mil y lo que nadie dice es que liberaron a 3 mil que no siguieron es un caso que a mí me sorprendió y que creo que llega a dar muchas lecciones no solo en América Latina yo creo que en el mundo entero y no por nada ves el revuelo que ha provocado a nivel internacional Bukele no a tal grado que incluso el ala más conservador de Estados Unidos dicen necesitamos el American Bukele y luego igual en Asia lo mismo en Europa todos quieren un Bukele ¿por qué? porque da resultados Aplausos por favor Aplausos ahí para para esta muchacha que dijo una verdadera realidad que la oposición no quiere aceptar y quiere deslegitimar y la mira de menos que es que que es el apoyo no solo en territorio salvadoreño incluso en territorio americano los jóvenes republicanos han dicho queremos un Bukele acá en España piden un Bukele en Guatemala piden un Bukele en Honduras piden un Bukele en Nicaragua piden a Bukele en Panamá piden a Bukele en Colombia piden a Bukele en Ecuador piden a Bukele en Argentina piden a Bukele en Perú piden a Bukele en Chile piden a Bukele en Uruguay y Paraguay en toda Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica piden a Bukele o sea hecho mata relato el presidente no solo es promesa sino que también a la par de las promesas vienen los hechos concretos es ahí porque un pueblo salvadoreño ha pedido la reelección del presidente Nayib Bukele y eso les ha dolido a una oposición que aparte de ser disminuida aparte de ser reducida castigo de parte del pueblo salvadoreño como un nuevo castigo el pueblo dice hey no queremos que se vaya ese presidente que quede ahora bien sacaron a la señora Claudia Ortiz del mercado Claudia Ortiz acaba de escribir en su cuenta de Twitter y lo vamos a leer sabe Claudia Ortiz dice Elementos del Can me pidió retirarme del mercado porque según dijo ahí no estaban permitidas las reuniones políticas tuve que explicarle que no estaba haciendo proselitismo sino ejerciendo mi trabajo como diputada escuchando a la gente por la que seguimos con la reunión y dice pido a la alcaldía y al tribunal supremo electoral y autoridades en general se respete el derecho del pueblo a ser escuchado por su representante se ponga atención cuando otros diputados se valen de los espacios medios de comunicación público para hacer propaganda electoral bueno y aquí está el video veamos el video y porque lo está vaya mire vamos vamos a leer vamos a escuchar el video verdad vamos a ver ahí pueden ver ustedes pueblos salvadoreños donde está el representante diciéndole de que pues sí que los mercados no son para mí se lo voy a poner otra vez para que usted vea mire se lo voy a poner porque se escucha no se escucha muy bien permítame permita voy a ver así le voy a bajar volumen acá vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y reactors Que se hagan un espacio V termino Para empezar Resortar Mi ecosistema Para empezar Elbur phase Empezamos el café Y a mí no me pasa nada. No es una reunión de carácter proxectista, no estamos identificados con mis compañeros. Es una reunión en el ejercicio de mi función como diputada de la República. Yo le agradezco la sugerencia, pero yo estoy en un espacio libre, ¿verdad? No pude, un espacio municipal, pero no pude. Entonces, bueno, no hay problema. Yo voy a dejar a una persona por acá para que se quede bien el desarrollo del año. Excelente, entonces te quedas bien. Gracias. 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 Y a mí me gusta. Gracias. 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 La Claudia Ortiz, una diputada que no representa ni al 8 por ciento de la población, lo dicen las encuestas. Simplemente ella está saliendo a buscar, aunque diga que no está haciendo proselitismo, pero ella después empieza a decir como partido vamos, nosotros proponemos, nosotros vamos a ayudarle en esto. O sea, que no nos quiere dar paz a la Claudia Ortiz, esta señora está afligida y está batida porque necesita 50 mil votos. La señora no es que de verdad le importen los vendedores o los del mercado. Nunca les ha importado, nunca le ha importado el pueblo salvadoreño. Ahora, ahora muy preocupada la señora, ahora muy preocupada y poniendo el grito en el cielo. O sea, como le dijo el señor, es un lugar municipal en el cual no es público, le dijo, ¿verdad? Pero la señora aquí quiere venir a vender la paja de que no andaba haciendo proselitismo, que andaba escuchando al pueblo a nombre, a de veras, que le vaya a dar paz a Chico Balín a esta señora. Pero bueno, déjenme su comentario que llegó el del CAN. ¿Creen ustedes que no andaba haciendo proselitismo la Claudia Ortiz en los mercados? ¿Acaso anda en buena manera, dice ella? ¿Qué creen ustedes? Déjenme su comentario y regálenme su like. Y todos estos movimientos de la Claudia Ortiz es desesperación. Desesperación que va a quedar eliminada en el 2024. Va para afuera porque va para afuera. Una diputada que no aporta nada a nuestra sociedad, a nuestro país, simplemente llega a sentarse y a puchar el botón y a decir no. Así que, Claudia Ortiz, esa mentira nadie te la cree. De que solo andas escuchando al pueblo. Pura paja, pura casaca. Lo voy dejando. Déjenme su comentario, señor. Ahí van a disculpar, pero el audio estaba matado. No se escuchaba bien. Así que recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Ayer hicimos un en vivo que estuvo bien bonito. Llegaron mucha gente. Se tituló Se vengó de Bukele. Así que búsquenme mi segundo canal, La Neta SB. Se vengaron de una forma cobarde del presidente Nayib Bukele. Nos vemos en otro video. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que se le den clic. Salud, Lulú. Nos vemos.